...entrevista en el suplemento Cash del Página 12 donde entrevistan a Marta Novik que es una especialista que Carlos Tomada convocó apenas hizo cargo del Ministerio de Trabajo está al frente del área de Programación, Técnica y Estudios Laborales del Ministerio, una socióloga formada en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de París que comenzó con un equipo de 20 profesionales y hoy congrega a 1.70 profesionales en la cartera de trabajo y ha publicado una serie de estudios bajo el título Trabajo, Ocupación y Empleo y acaba de sumar un ensayo más que se llama Multinacionales en Argentina que es bastante interesante donde analiza las estrategias de empleo y relaciones laborales dentro de este tipo de empresas y dice, esta es la parte que me parece muy interesante resaltar dice que el mito neoliberal de que las multinacionales son las que mantienen el empleo son innovadoras y generan derrame no es cierto entonces dice que no es cierto que es un mito que las multinacionales mantienen el empleo son innovadoras y generan derrame y que frente a la crisis explica por qué se consiguió una rápida recuperación de una distribución más justa del ingreso y qué se debería hacer para que ese proceso no se detenga entonces en esto el periodista le pregunta cómo se explica la mejora en la distribución del ingreso y a esto responde que las políticas orientadas al mercado de trabajo y la protección social la decisión de poner el empleo en el centro de las políticas públicas demostró ser un pilar central en la inclusión social no solo en la distribución del ingreso sino también en la reducción de la pobreza e indigencia dicen que entre el 2003 y el 2010 el índice de Gini que es el que mide la desigualdad que existe en una población cayó en 17% y esto sería el crecimiento del empleo registrado y de sus ingresos pero también a la reducción de los empleos precarios y por otro lado a las políticas de sucesivos incrementos del salario mínimo la expansión del sistema de protección social con respecto a los ingresos no laborales o sea sea por jubilaciones y pensiones y a la asignación universal por hijos o sea le va asignando todo esto a no a las empresas extranjeras sino a las medidas que ha tomado el gobierno nacional en los últimos años frente a la crisis para ir manteniendo por un lado el nivel de empleo a través de subsidios a las empresas a través de la asignación universal que digamos disminuye la brecha en cuanto a la desigualdad social a la pobreza, a la indigencia básicamente a las medidas del gobierno sí, es cierto porque las empresas transnacionales se llevan la renta y no hacen mejoras también le pregunta el periodista qué significa profundizar el modelo en materia de políticas laborales y esta mujer responde que es avanzar en la implementación de políticas que desarrollan la competitividad genuina dice que los beneficios se concentraron en mejoras de rentabilidad para las empresas más que en mejoras salariales obviamente no les interesa es que sus empleados ganen más el Estado reconoce esta situación y es necesario encarar una estrategia de discriminación de empleo productivo de alta calidad que permita no sólo reducir los niveles de desempleo sino también mejorar los ingresos laborales y su distribución el desafío dice es seguir introduciendo estrategias en el tejido productivo exactamente después les preguntan los indicadores dicen los indicadores laborales no evidencian un deterioro pero el dinamismo del mercado de trabajo y las mejoras distributivas parecen haberse estancado y eso dice que se debe que acabamos de atravesar una fase contractiva durante la crisis en 2009 y ahora hay una recuperación lenta dice que a medida que el modelo fue madurando se observa un periodo de formalización o sea las empresas comienzan a sustituir empleo negro por empleo formal pero que todavía hay una gran cantidad de empleo no registrado y mucha heterogeneidad al interior de los empleos registrados sí y también le pregunta ¿qué particularidades exhibe el mercado de trabajo de las empresas multinacionales? porque no es lo mismo ser un empleado de una empresa de un empresario local a laburar con una multinacional dice hay una mitología muy difundida acerca del rol de las firmas extranjeras se dice que son buenas porque traen nuevas prácticas laborales que pagan mejores salarios y que se insertan en las cadenas globales de valor nosotros observamos que si bien frente a la crisis mantuvieron más empleo en la reciente crisis las firmas nacionales son las que retuvieron más a los trabajadores el mito de que las multinacionales son las que mantienen el empleo no es cierto depende mucho del escenario global en materia salarial las multinacionales y las firmas exportadoras suelen tener salarios por encima de la media pero en estos últimos ocho años donde existieron muchísimas negociaciones colectivas las brechas se achicaron la negociación colectiva juega un rol de homogeneización muy fuerte eso es cierto han tenido un rol muy importante las negociaciones colectivas trabajo que los 90 por ejemplo no se daba exactamente eso es muy interesante que plantea que justamente las inversiones extranjeras de hecho que vengan multinacionales y generen la industria acá digamos en la Argentina a partir de capital extranjero y que exploten nuestros recursos empresas multinacionales que tienen que ver con lo que hablamos con la minería que justamente alguien que pertenece al Ministerio de Trabajo plantea esto es un mito es muy interesante más que se basa en un estudio digamos un análisis científico a partir de distintas variables económicas y demás como son el salario la renta etcétera y la cantidad de innovación pero es interesante porque en algún momento en la Argentina por ejemplo en la época de Frondixia por el año 58 que se planteaba la necesidad de justamente la teoría del desarrollismo que planteaba la necesidad del desarrollo industrial a partir del capital extranjero y inversiones extranjeras digamos que empresas extranjeras se radiquen directamente en la Argentina para poder desarrollar la industria en vez de plantear que de hecho ese modelo fracasó Frondixi y su modelo económico fracasaron en la Argentina y eso no se pudo llevar a cabo lo único que lo vearon fue extranjeras la economía argentina aún más digamos en vez de generar un desarrollo de una industria nacional propia que lo planteamos recién a partir de industrias y de empresas nacionales que como dice acá esta mujer en realidad actualmente incorporan incorporan más innovación generan más trabajo y lógicamente tratan de defender el empleo y la producción local porque dependen del mejoramiento de la economía argentina y del desarrollo del mercado interno entonces es necesario el desarrollo de una industria nacional propia y no necesariamente de la mano del capital extranjero sí es un buen síntoma del gobierno nacional frente al nivel de extranjerización de la economía que estamos teniendo en estos días que se va a hacer alarmante esperemos que esto sea el puntapié inicial para poder cambiar un poco esos porcentajes exactamente dice que también se suele decir que las firmas extranjeras son las que más innovan supuestamente las multinacionales dice esta mujer supuestamente las multinacionales innovan y generan derrames y los trabajadores después pasan a las firmas nacionales donde conducen esos procesos de innovación en Argentina es al revés los trabajadores pasan de las empresas nacionales a las multinacionales que son las que aprovechan las competencias generadas por las firmas locales no se trata de demonizar a las multinacionales sino de evidenciar los comportamientos diferentes a lo que indica la mitología neoliberal sobre sus beneficios además hay muchas diferencias de comportamiento al interior de las multinacionales de acuerdo al origen del capital fundamentalmente lo relativo a las relaciones laborales por ejemplo las empresas industriales y capital estadounidense tienen una tasa de sindicalización mucho más baja y un menor rol de los sindicatos que las multinacionales de capital europeo en realidad en realidad son parte de los mitos impuestos por la doctrina liberal impuesta por los países centrales el auge de estas políticas liberales fue en los 90 del 76 al 2001 mejor dicho pero profundizaba en los 90 con el menemismo donde el FMI y el Banco Mundial a través del Congreso de Washington por ejemplo se planteaba el liberalismo como la doctrina que debía regir la política económica sobre todo de los países latinoamericanos y que decía que el Estado no debía participar en la economía y que era mejor destinar todo dejar todo en manos del capital privado y mayormente de las empresas extranjeras porque lo argentino era malo y lo bueno era lo que venía afuera y esto fundamentalmente con respecto a la cuestión económica entonces de ahí es que se extranjilizó muchísimo más la economía argentina y tuvieron muchos más digamos muchos más recursos aumentaron mucho las rentas de las empresas exacto y que luego van a derramar esas ganancias como una pileta ¿viste? se llena la pileta de agua entonces derrama sus ganancias siempre no es que derramaron pero para sus países no para la defendida y ahora estamos hablando de los países centrales vamos a hablar de Malvinas y el conflicto lógicamente por la soberanía de Malvinas y que hemos dicho que en el programa de integración nacional vamos a hacer un seguimiento diario digamos de todos nuestros programas vamos a hacer un breve informe sobre este conflicto que cada vez que se acerca el aniversario de los 30 años de la guerra de Malvinas el 2 de abril es que vamos digamos se va se va profundizando más la tensión la tensión exactamente se van tensando más las relaciones con Gran Bretaña y vamos a hacer un breve informe sobre lo que está pasando de hecho hoy día salió una noticia donde dice que Cameron acusa a la Argentina el primer ministro de la Argentina acusa a la Argentina de colonialismo por la gente de colonialismo a la Argentina es increíble puede ser tan caraduro por Dios porque dice que el punto clave es que nosotros apoyamos el derecho a los habitantes de las islas Falkland o sea las islas Malvinas a la autodeterminación y lo que los argentinos han estado diciendo recientemente es en mi opinión mucho más colonialismo porque lo que esta gente quiere es seguir siendo británica y los argentinos quieren que hagan otra cosa que buenos tipos que son aparte ya con el principio este de la autodeterminación ¿por qué siguen insistiendo con eso? recordemos ya a los oyentes por si lo escucharon los informes y las investigaciones profundas que hicimos sobre Malvinas sacado de un libro de Federico Bernal que se llama Malvinas y Petróleo ahí comenta algunas cosas por ejemplo la resolución 2065 de las Naciones Unidas donde reconoce el conflicto entre Gran Bretaña y Argentina jamás mete como un actor del conflicto a las islas del sur los dos actores en conflicto son esos dos países y los insta a resolver de forma pacífica lo que hacen los ingleses es meter como un tercer actor a los habitantes de las islas que son británicos para que ellos decidan qué quieren hacer primero no respetan a la resolución 2065 de las Naciones Unidas entonces partamos de la base de esta narrativa y después nos acusan a nosotros de colonialistas y claro te imaginas que los ingleses quieren seguir siendo parte del imperio británico porque por ejemplo el PBI per cápita que tienen los isleños es creo que el más alto del mundo obviamente si pasan a ser parte del territorio argentino ese PBI se distribuiría entre todo el territorio nacional lo que haría solamente para las islas obviamente en términos económicos ellos quieren seguir siendo ingleses y vos le preguntás una barbaridad continuo con las declaraciones diciendo que el punto absolutamente vital es que tenemos claro que el futuro de las islas Falkland es un asunto para la propia población y mientras quieran seguir siendo parte del Reino Unido y ser británicos deben poder hacerlo sí esto es una forma de tapar la discusión real digamos con este argumento de la autodeterminación de los pueblos en realidad están legitimando una usurpación de un territorio que no es de ellos que es nuestro que es parte de la Argentina y que ellos han usurpado como es característico de este país lleno de piratas y gobernado por piratas desde hace muchísimo tiempo atrás y que no solamente lo hicieron con la Argentina sino con muchos otros países que ocuparon y que usurparon sus territorios para fundamentalmente extraer sus recursos recordando a la Malvinas como vos decías está apoyado en una base de petróleo y tiene recursos para para la pesca y demás entonces sin dejar de lado que es estratégico militarmente también entonces para poder tener una una base de entrada a todo el territorio latinoamericano entonces con esta excusa de la autodeterminación de los pueblos en realidad lo que quieren es legitimar una ocupación que es ilegítima a un territorio que forma parte de la Argentina y negarse a la discusión y al diálogo real que como vos decías es con Inglaterra y no que los ingleños que son los ingleños son ingleses lo mismo hablar con los ingleños que hablar con los londinenses hablar con los londinenses por el caso le voy a decir tanto lo mismo entonces es necesario sentarse a dialogar que es lo que está pidiendo el gobierno nacional y Cristina en cuanto foro internacional y en cuanto instancia diplomática se presenta es que hablamos por el diálogo sobre la soberanía que por lo que parece y por cómo va aumentando la tensión que hacíamos en esta relación bilateral es que se van a tener que sentar a dialogar tarde o temprano tarde o temprano y aparte está teniendo el apoyo no solamente de los países de América del Sur sino también de Centroamérica que muchos de ellos siguen siendo parte del hiperio británico entonces ya es más grande todavía la tensión porque no es solamente Argentina aislada sino que cuenta con el apoyo de muchos países y no solamente latinoamericanos sino también del otro lado del océano exactamente bueno y vamos a ir a una breve pausa les pedimos que nos acompañen porque vamos a tener en el bloque final una especie de radioteatro muy interesante que espero que nos acabe y enseguida volvemos